¿Qué es la sesión de Transatlántica? Así que bueno, vamos a recibirlos a ellos. Estamos también con los chicos de séptimo grado ayudándoles a hacer un proyectito de humedales en Funes. Y bueno, después los temas corrientes del Consejo. Tenemos un nuevo proyecto de desagote de agua de pileta o de arrojo de agua de pileta, que es una cuestión que nos viene golpeando en Funes hace varios años ya, en esta época de verano. Bueno, vamos a tratar de ordenarla, de regularizarla para que no nos agarre el verano de nuevo con todo el agua en la zanja o en la calle. Hoy hicimos un proyecto donde se divide por zonas y por horarios y se tiene que pedir autorización y está controlado también por el Ejecutivo. Así que vamos a ver si hoy podemos terminar de pulirlo porque teníamos ahí una dicotomía entre lo que es un día, el otro día, un horario, el otro horario. Bueno, hoy vamos a tratar de que salga. Carlos, entre todo, la obra pública está arrancando la obra de Ilia, así nos decían. Sí, se están empezando a ver las obras. Lo que se arranca no es la obra de pavimentación de Ilia, lo que se hizo fue cortar en diferentes zonas para hacer los desagües. Estos son los cruces de calle, los cruces de caño, los cruces hídricos, digamos, que pasan de un lado al otro de calle Mendoza para después arriba tirar ya el asfalto definitivo. Esto es una obra complementaria que había que hacer, que hace ya meses que venimos esperando, pero como no llegaban los presupuestos para hacer la repavimentación, no íbamos a cortar para tener la calle cortada tanto tiempo. Bueno, aparentemente los fondos van a llegar en los próximos días para ir haciendo por tramos, pero bueno, esto es una obra complementaria que sí o sí se tenía que hacer.